Amame Amame Oh déjame No me digas que me quieres sin quererme No me digas que me quieres sin quererme Sabes que tus mentiras son lo que sé Amame Oh déjame No me digas que me quieres sin quererme Déjate de estar diciendo que me quieres Hoy me das un beso y mañana me lo quitas Es urgente que me digas lo que sientes Para no seguir viviendo en agonía Oh no Amame Oh déjame No me digas que me quieres sin quererme No me digas que me quieres sin quererme Sabes que tus mentiras son lo que sé Amame Oh déjame No me digas que me quieres sin quererme No me digas que me quieres sin quererme Sabes que tus mentiras son lo que sé Para todo el mundo solo soy tu amigo Si te sientes sola vienes y me das tu amor Termino la angustia, hoy lo he decidido Ya yo dejé de ser niño que llora por tu querer Oh, déjame, no me digas que me quieres sin quererme No me digas que me quieres sin quererme Sabes que tus mentiras me enloquecen Amame, oh, déjame, no me digas que me quieres sin quererme No me digas que me quieres sin quererme Sabes que tus mentiras me enloquecen Amame, oh, déjame Amame, oh, déjame Amame, oh, déjame Amame, oh, déjame Sabes que tus mentiras me enloquecen Amame, oh, déjame Y deja fuera los prejuicios, decide si por fin me quieres Amame, oh, déjame Ay, echa la vena a un lado y vete si haces lo que prefieres Amame, oh, déjame Y te prometo que si me quieres vida mía para siempre te voy a tener Amame, oh, déjame Amame, oh, déjame Amame, oh, déjame No, no, no me digas que me quieres Mentiras no, engañas no, eso no va conmigo No, 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 no me digas que me quieres No, no, no me digas que me quieres con promesas que no se ven No, 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 no me digas que me quieres Dame una respuesta concreta, demuéstrame No, 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 no me digas que me quieres No, 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 no me digas que me quieres Tú me sigues ocultando y ya no sé lo que voy a hacer No, 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 no me digas que me quieres